Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Reyventol Y como pueden ver amigos estamos nuevamente en Roda tu Master Ball en VGC que nunca voy a llevar Y de hecho platicando con los suscriptores y tal hemos llegado a la decisión de que esta serie va a ser como más en plan de probar equipos Aunque nunca lleguemos a Master Ball Y en los directos cuando una vez que llegue a Master Ball en singles voy a empezar en dobles vale Más que nada para que si alguien le extraña que vayamos a hacer cosas o así pues ya saben por qué estamos haciendo cosas raras vale A ver, cosas feas de este combate, va a meter Trick Room lógicamente además A ver, la verdad es que está muy muy feo todo lo que nos quiere venir De hecho, de hecho que no sé qué voy a hacer realmente Y lo que estaba dando cuenta es que tengo como un equipo muy, muy este, ¿cómo se llama? Muy, muy elección ¿no? Que si pañuelo elección cita elección Pañuelo elección, gafas elección y de todo elección ¿sabes? A ver, voy a empezar con Speon porque creo que le puedo joder a su Cresselia, o sea, encerrándolo Luego, Talonflame, quiero ver con qué lo traigo Es que como saben estos equipos son de, son como de prueba, son de prueba ¿vale? Vamos a meter yo creo que al estimadísimo Melena Leteo Se me está acabando el tiempo con lo cual vamos a ver si nos da tiempo de hacer lo que yo quiero No sé yo si esta es la mejor opción pero bueno Vamos a empezar así más que nada porque, o sea, la verdad es que se me está acabando el tiempo Y fue como de, Luis tienes que, bueno, Raven tienes que meter las cosas ya de ya Pero pues nada amigos, ya saben en lo que comienza este video me gustaría invitarlos a que dejen su like Se suscriban y le den a la campanita Y ni se rayen ¿eh amigos? Lo que si me estaba dando cuenta es que creo que estoy mejorando un poquito al menos Porque en uno de mis videos anteriores como que si me hicieron bastantes comentarios y tal Y como que en el anterior combate como que dijeron así de No, la verdad le están jugando mejor y tal Y yo así de, ay gracias que bonito que me digan este tipo de cosas Bueno, a ver, la verdad es que tengo, le tengo ganas de tirarle el pinche truco del almendruco a la Mungu ¿Sabes? Y luego de ahí, pues la verdad es que Fluttermane no me conviene mucho Así que voy a meter a Sumarill de una, de unísima amigos O sea, ni me lo pienso dos veces Más que nada porque me puede pegar con acero Sí que es cierto que me va a pegar neutro a mi Sumarill Pero yo creo que lo puede aguantar bastante bien O sea, tampoco tú que digas, puta, cómo lo aguanta nuestro estimadísimo Azurill Pero de una manera u otra sí que lo va a aguantar Y bueno, yo no sé de verdad qué está pasando últimamente Que todos están tardando como mucho, ¿no? Pues yo soy el único pringao Bueno, que voy a dejar de usar léxico españolete, ¿vale? Soy el único imbécil que siempre ¡Hostia! Justo digo, voy a dejar de hablar en español Y me sale un hostia Es que de verdad, amigos Ya lo tengo bien arraigado en mí, ¿sabes? Vamos a ver qué me tira con el estimadísimo Hitran de los huevos Va con poco resplandor Ahí está, cómo le vimos la jugada, ¿eh? Cómo le vimos la jugada La verdad es que me pegó bastante duro Pero bueno, ahora vamos directamente con... A ver Yo creo que voy directamente con psíquico Ah, pero solo te estoy encerrado en truco Pues vamos con el truco Y ahora vamos, por ejemplo, con el... Con Kieide Es que no sé si va a tener a cristalizar al pinche... Al pinche Hitran, ¿sabes? Vamos a meter a Talonflame Porque creo que va a tener a cristalizar a Hitran Para que no le pegue súper eficaz con agua, ¿vale? O al menos eso es lo que vendría siendo mi idea Igual puede que se proteja La verdad tengo mis dudas Pero en un momento creo que es lo mejor De lo único que me puede meter del otro lado del Among Us Sería, por ejemplo, un... Un Rotom, me imagino Con lo cual, pues, estoy bastante cómodo De momento ahí está el Rotom La verdad lo estamos jugando muy bien O sea, yo había prevido el Rotom del otro lado Pero bueno, no salió y pues es lo que hay Lo que sí es que creo que el pinche Rotom Me va a preñar a mi equipo Ahora que me estoy dando cuenta, ¿eh? La parte positiva es que el estimadísimo Among Us Va a quedarse encerrado con el truco Lo malo es que creo que puede tener lodo negro Y eso sí que me va a joder, ¿eh? No me había puesto a pensar en eso Pero sí que es cierto Vamos a ver y... Casco... Vale, casco alentado Me viene excelente, amigos Iba con bola de polen A por mi espeón A la pelota Me acaba de pegar demasiado duro Y a ver, yo creo que ahora voy a ir Con psíquico a por el Rotom Y voy a ir con... Es que... Es que le pego con todo Poco eficaz al pinche Rotom, ¿sabes? Casi, casi que hasta quiero ir con ir y vuelta Casi, casi que hasta quiero ir con... Vamos con ir y vuelta, ¿vale? Igual ya hasta lo cambia No sé qué vaya a hacer Va a cambiar a la Moongus Eso me viene relativamente bien Y va a sacar a Hitran Bueno, pues también me viene relativamente... O sea, tampoco es que diga yo... O sea, lo dicho No está tan bien Pero no me está viniendo mal eso Vamos con el ir y vuelta Le pego demasiado duro más que nada Porque soy... Soy este... El... ¿Cómo se llama? Cinta elección, ¿vale? De verdad, este equipo con muchas cosas Elecciones me gusta Y a la vez no me gusta tanto que digamos Vamos a meter directamente a Flurrymane Y a ver cuánta vida... Bueno, yo creo que sí me cargo al pinche Rotom Espero, quiero y necesito cargarme al pinche Rotom Si no vamos a tener un problema por esa parte Bueno Yo que digo que sí me lo cargo No le quito nada de vida Bien, me mete el ataque a mi Flurrymane La verdad es que a pesar de que estoy en rango 5 Me está tocando contra personas que saben jugar demasiado bien O al menos yo pienso que este men está jugando lo excelente del combate, ¿vale? Ahora supongo que va a pensar que voy a ir por su... Por su Among Us Con lo cual vamos directamente con Bola Sombra A por el Hitran Y acá voy a cambiar directamente a Talonplane, ¿vale? Y esa sería la idea Porque yo creo que con el... Ah, vale, pero no puedo usar protección Porque si no se quedaría encerrando en protección Bueno, da igual Como quiera, no quiero perder a mi Flurrymane Una vez que caiga Hitran Ya puedo empezar a usar a Flurrymane de mejor manera Igual quiero ver a qué va a teracristalizar a su Hitran Y cosas así, ¿vale? Por eso estoy jugando de esta manera Por si alguien se lo preguntaba Igual ya estaba con el Bola de Polen Vale, se encierra en protección Con lo cual ya sabemos que no puede cambiar de movimiento Y vamos a ver con qué va con el Hitran Bueno, de momento atacamos nosotros Supongo que iba a ir con el Foco Resplandora por mi Flurrymane O al menos es lo que yo pienso que va a hacer Vamos a ver Y... Onda Ignea, vale, está bien O sea, no está bien Pero tampoco está mal El Among Us la verdad es que es un problema menos de momento Porque... No sé... Porque lo único que puede hacer es protegerse, ¿vale? Con lo cual ya estamos bastante tranquilos por esa parte Vamos a meter a la estimadísima Summa Rill Y yo creo que voy con Fuerza Bruta Más que nada porque... Si me encierro y se transforma a planta Me va a joder bastante Así que vamos con el Fuerza Bruta por acá Y vamos por ejemplo con Pájaro Osado Igual va por el Hitran Y a ver qué pasa Digo, en dado caso que mate al Hitran Pues ya vamos viendo, ¿vale? A ver, lógicamente está complicado de cojones el combate Pero... Creo que lo podemos sacar adelante bastante, bastante bien Y me estoy viendo bastante fresco Es un equipo que me gusta A pesar de que es como muy elección Porque casi casi los objetos de elección Se usan más en singles Que si el paño de elección Que ya saben que es prácticamente de ley Gafas elegidas y tal Ahí está el cambio de la Mungus Se veía bastante lógico ese cambio Porque o sea, no podía ser otra cosa Mete a roto Y a ver, yo creo que me cargo al pinche Hitran, ¿eh? Bueno, vale, no me lo cargo Bueno, o sea, sí me lo voy a cargar Pero después Eso ya será arena de otro costal A ver Ahora yo no sé con qué voy a ir Sinceramente Yo creo que voy a insistir así como iba, ¿vale? O sea, con fuerza bruta por el Hitran Y voy a ir con pájaro osado a por el Rotom Porque soy más rápido que el Rotom 100%, ¿vale, amigos? Más que nada Y yo creo que me lo reviento O sea, si di de vuelta pegándole neutro Yo creo que quedé un pájaro osado pegando por esta vital Yo creo que me lo puedo llegar a cargar Así que vamos así Y vamos directamente con el pájaro osado A por el Rotom, ¿vale? Y a ver cómo nos va A ver si nos sale bien la jugadinha Bastante, bastante complicado el combate Lo he dicho Este rival que se llama Tiendita No sé por qué se llama Tiendita O sea, no sé si se significará Alguna cosa en otro lugar Pero dentro de una tiendita Es donde vas y compras, ¿sabes? Con lo cual que se llame Tiendita Es cuanto menos interesante Va a sacar a Hitran No tenía... Ah, vale, va a meter a la Mungus, ¿no? Vale, está bien O sea, lo he dicho Siempre que llego está bien Es en plan de... O sea, no me viene así de... Uf, qué bien me viene Pero, o sea, tampoco me viene tan mal, ¿sabes? Ahí está el Rotom que se va al huyo Lo he dicho es que soy... Soy sin telección Me lo tengo que cargar 100% Y lo malo es que me voy a bajar El ataque físico con el Azumarill Por el Fuerza Bruta Esto no me gusta Pero pues es lo que hay No tengo muchas cosas por hacer De igual forma Yo creo que ahorita le voy a hacer Full Focus probablemente al... O igual y me voy a... Uno a por el Hitran Y el otro a por el Amungus Pero de momento... Vale, va a sacar a Urshifu Urshifu y el... El de agua Ok Pues... Vamos directamente con el... Vamos directamente... No sé si cambiarlo, la verdad De hecho que voy a cambiar De hecho que sí voy a cambiar Porque no creo que me ataque a mi Flurmanes Y por esta parte vamos con el Pájaro Osado A por el Urshifu, yo creo Porque soy más rápido que Urshifu A menos que sea Scarf Y la verdad es que sí me va a joder mucho Como sea Scarf el pinche Urshifu La parte positiva es que se encerraría en un solo movimiento Digo, si es que puede ser positivo eso Igual el Amungus dice que lo estoy dejando pasar Y no sé qué vaya a hacer con él A ver, todo va a depender... Bueno, igual su teracristalización no creo que dependa tanto Porque soy... Soy Choice Bandit O sea que yo creo que me lo cargo 100% O sea, son 120 de ataque 100% creo que me lo puedo llegar a cargar en teoría ¿Sabes? Obvio, güey, creo Vamos a ver Y Pájaro Osado Y a ver cuánta vida le quito a Urshifu Y no me lo reviento en serio La verdad es que yo pensé que me lo podía llegar a reventar Azote Torrencial Y bueno, se va a ver para el hoyo Mi estimadísimo Talonflame Lógicamente además Bien, pues esto no está lógicamente bien Pero mira, la parte positiva es que voy a ser más rápido Que le espero que no tenga somníferos o cosas así El pinche Amungus Porque ahí sí vamos a tener un problema Vale, Spora No, güey ¡Ya valió madres! No, güey, sí tiene ese tipo de cosas horribles Que me castran Y me fastidian Y me van a hacer perder el combate No, yo pienso que lo jugué bastante bien Y creo que, sin embargo, voy a terminar Perdiendo por ese tipo de cuestiones Bueno, pues yo creo que voy a ir Bueno, solo puede tirar Esporas ahora que lo pienso El Amungus Con lo cual, pues yo creo que voy a ir No soy elegido Con lo cual puedo ir con Rayo por acá Y vamos a teracristalizar Y creen que me lo carguen de una coayeta O de un hidroariete Bueno, pero es que después me va a dormir ¿Sabes? Con lo cual tampoco lo veo tan Tan necesario Bueno, pues vamos con el Carantoña Y a ver qué hago, ¿vale? Floremane Que lógicamente me voy a quedar Mil turnos dormidos Con cada Pokémon Supongo que va a ir a por mi Floremane ¿Sabes? 100% ahí está Hostia, que me lo... Bueno No, no sé si te iba a decir Golpe crítico Pero no El azote torrencial siempre es crítico Ya estaría perdido esto, amigos Ya estaría bien pinche perdido esto Joder Es que, o sea Por ejemplo, ahorita le mata al Ursifu Pero después me va a matar con el Kitran Digo, lo único que me podría salvar es que Bueno, de hecho voy a teracristalizar Y así ya no me va a pegar Neutro con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con el... Con su ataque A ver, teracristalizó a Kitran Con lo cual, lo único que me puede salvar Es que el pinche Azumarill de los huevos Se despierte Como se despierte nuestra Azumarill Ya ganamos, amigos Pero solo si Azumarill se despierta Si Azumarill no se despierta nunca Pues ya valió De hecho, que con una vez que se despierte Ya le hicimos, amigos Por favor, Azumarill Despiértate, güey Tienes que despertarte, amigo Azumarill, por favor, güey Por favor Necesito que te despiertes Necesito en verdad que te despiertes, amigo O sea, en este turno yo creo que Ni de coña me voy a despertar Pero bueno Tranquilísimamente podría llegar a ser Joder Igual va a ser... Depende de cuánta vida me quite Con el foco resplandor No sé qué me irá a tirar con el Zitan Vale, sí, foco resplandor Y... Vale, creo que aguanto dos, eh Vamos a ver Vale, tenemos la Vaya Sidra Con lo cual tenemos más intentos de despertarnos Creo que probablemente lo podemos ganar Porque el Amungo solo me puede dormir O sea, no me puede hacer daño Con lo cual, pues por esa parte Está bastante, bastante bien A ver, pues... No me queda otra que seguir este... Tirando hidroariete, ¿sabes? Porque no sé yo si de una Cuayet me lo cargo Así que yo creo que voy a ir con otro hidroariete Y si veo que me quita más vida y me mata O sea, si me mata de otro Vale, Tierra Viva No, 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 no No, güey, me quita demasiada vida Despiértate, güey ¡No! ¡No, Azumaril! No me jodas, Azumaril No me jodas, Azumaril Por favor Por favor, Azumaril No me jodas Te tienes que despertar, güey Como no se despierte Ya perdimos, amigos Y me lo tengo que cargar de Acuayet Por favor, Azumaril Tienes que despertarte y matarlo Tienes que despertarte y matarlo Vamos, Azumaril Mátalo, güey Mátalo, 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 mátalo Y no lo mato No, güey No, güey No, no, no Qué mala suerte, tío Pues nada, amigos Al segundo combate Joder Por un turno Y bien, amigos Pasamos directamente al combate número dos Después de eso que nos acaba de pasar tan horrible Y viene con estrategia de Dondoso, tú Estrategia de Dondoso Bueno, yo creo que el Spooks Este nos va a venir muy bien A ver, creo que Sinceramente Speon también nos puede venir bien No, de hecho que no O sí Yo creo que sí Speon Vamos a meter a Ditto por si acaso Se bostea mucho con el Dondoso Y por último Garchomp Garchomp creo que no Yo creo que voy a ir con Azumaril Y a ver cómo nos va No puedo creer que el combate anterior Lo perdimos O sea Si me hubiera despertado Con el pinche Azumaril Desde un turno anterior Y le hubiera metido el Hidroariete Ya estaba muertísimo El Hitren Y ya de ahí no tenía nada que hacerme Con el Con el Among Us Porque estaba encerrado en En Spora Joder Y dije Bueno, pues igual Y si tengo suerte Me lo cargo del Del pinche De la Quayette Pero nada Que lo voy a matar Yo la verdad pensé que podía llegar a ser Pero es que la verdad es que Azumaril Mucho ataque no tiene Si Si se suele usar bastante y tal En Triclum Es porque tiene El El tambor Y así ya pega bastante Pero así de normal La verdad es que no pega muy duro Que digamos Entra con Paumot Y Tatsugiri Ok amigos ¿Qué quieres hacer Estimadísimo Paumot? Vamos yo creo que directamente Con el Fuerza Lunar A por el Paumot Y vamos directamente Con Brillo Mágico ¿Vale? Yo creo que voy fullada Si mete al Dondoso Pues de todas maneras Se va a llevar una piña bastante Bastante fuerte la verdad Y no va a hacer absolutamente Nada con sus Pokémon ¿Vale? Igual le hasta tira algún Sorpresa No sé si el Paumot Aprende Sorpresa Pero tiene cara de que Puede aprender Sorpresa Vale Va a sacar al Tatsugiri O sea que el Paumot Se va a morir Vale Saca Dondoso No entiendo muy bien el porqué Pero bueno Saca Dondoso A este lo quería yo Yo lo quiero encerrar En el En el otro ataque ¿Vale? Se queda uno de vida Con el Paumot Supongo que puede que use Voltio Cambio O algo así Espero ser más rápido Con Speon Que creo que Vale Si soy más rápido Y entonces pues Ya valió verga su estrategia De momento Amigos De momento ya valió Verga su estrategia Porque ahora le queda Lógicamente El Dondoso Y ahora supongo Que va a meter A Tatsugiri 100% Amigos 100% Que va a meter Al Tatsu A ver Tatsu Que yo te vea Quiero verte Tatsugiri Tatsugiri Ahí está El Tatsugiri Pero ahora Lo que él no se va a esperar Es que yo voy a meter A mi Ditto Del otro lado ¿Sabes? Con lo cual pues va a estar Bastante Bastante bien No sé yo De hecho O sea Solo traje a Ditto Por eso ¿Sabes? O sea La verdad me gustaría Meter al Speon Pero es que la verdad No sé Cómo funcionará Lo de Lo de convertirse En Dondoso En doble ¿Sabes? O sea Con el Ditto Porque si no Según yo se transforma En el que tiene enfrente Con lo cual aquí Debo de meter a Ditto Lógicamente Y a Speon La verdad es que Lo quiero cambiar también Voy a meter a Sumaril Por si acaso Me va a atacar con agua O cosas así Y ya después Si me meto Meto a Speon Para meterle Las gafas selección ¿Vale? Con lo cual Por esa parte Vamos a estar Bastante Bastante bien A ver La verdad es que hoy Bueno Siento que últimamente Estoy jugando mejor En dobles Aunque los resultados No han sido los esperados Como diría Ese refrán El de Jugamos como nunca Y perdimos como siempre O sea Me da risa Pero es la verdad Amigos Es la pinche verdad Vamos ahí Speon Va directamente Tú a Sumaril Y es que la verdad Es que me conviene Porque al final del día Prácticamente La pelea va a ser Contra Dondoso Únicamente ¿Sabes? Va a teracristalizarlo Vamos a ver A qué teratipo Ojalá Sea como a tierra O algo así De hecho a tierra Me vendría excelente Y es la teracristalización Que más le he visto A Dondoso Vale a dragón Ok Bueno pues igual Me viene bien Porque de hecho Lo estaba atacando Con nada Ahora que me acuerdo O sea que Pues yo no sé muy bien Por qué a dragón ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver Con qué iba Con el vito acuático Lo que me pegue Me va a pegar poco eficaz Me pega poco eficaz Amidito Y espero que tenga Oído cocina Si tiene oído cocina Reventamos ese desgraciado ¿Sabes? Bastante Bastante bien Si tiene oído cocina Vamos a ver Sus movimientos Porque podemos saber Tiene sustituto Protección Bueno vamos con oído cocina Ya está Y vamos directamente Con Carantoña Y yo supongo Que este Dondoso Ya no tiene absolutamente Nada que hacer Vamos con el oído cocina Con el Dito Ah vale Que tiene el ignorante Vale cierto 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 Es lo que te iba a decir What the fuck Cómo se me quitó Tan poquita vida Pero bueno No me va a matar Ahí está Porque yo también Tengo ignorante ahora Se bostea el ataque Ah vale Porque él sí tiene comida A un Tatsugiri ¿No? Bueno pues da igual Sí, sí, sí Tú oído cocina Y lo que tú quieras Pero adiós No sé Me parece súper random esto Y la verdad es que El Dito está troleando Lo que no está escrito Me gusta, me gusta mucho eso Oye Y el Tatsugiri ¿Dónde está? Ah vale Ahí está el Tatsugiri Dije What the fuck Como que deberían Hacer la animación De que el Tatsugiri Sigue combatiendo ¿No? Porque yo así como de ¿Y dónde está el Tatsugiri? De repente veo al otro güey Ahí chiquito al lado ¿Sabes? Mete al Flamigo Está mal su estrategia Necesita algo Con lo cual debe De copiar las estadísticas Y no tiene con qué ¿Sabes? Vamos con otro oído cocina Por el Tatsugiri Y vamos yo creo que con Por ejemplo Carantoña por el Flamigo Me da igual ¿Sabes? Da igual O sea Ya está ganado esto amigos Porque detrás tengo Al Flurry Mane Ya gastó su teracristalización Yo ni he gastado Mi teracristalización Con lo cual pues ya estaría Bastante, bastante Easy Amigos Ahí está el Tatsugiri Eso Hecho bien sushi Ahí salieron los sushi De Tatsugiri Que acabo de hacer Y ahora supongo Que me puede matar Alguien con ese Desgraciado Flamigo ¿No? Va por mi Azumarri No me lo mata Se le quita un huevo de vida Y ahora con el Con el Carantoña Pues el amigo va a ser Pump ¿Sabes? Bueno La Valle de Sidra Que ya no es tan relevante Que se nos active ahorita En el anterior combate Dije ya lo hicimos Con el Porque dije Seguro solo tiene Poco resplandor Y tenía el pinche tierra viva Pero pues nada amigos Vamos a pasar al tercer combate Al menos ya ganamos uno Ya es ganancia amigos Y bien amigos Vamos directamente Al tercer y último combate Del día Y la verdad es que Vaya pedazo de equipo Que tiene ¿No? Bueno la verdad es que Todos los jugadores Últimamente tienen Equipos muy muy fuertes A ver viendo lo que trae La verdad Bueno Spook se folla Prácticamente a todos Menos al Chancey Con lo cual debemos Le llevar a un atacante Especial Si o si De hecho que Estaría bien llevar Al Speon Como que este Garchomp no me convence Mucho la verdad Yo creo que voy a empezar Con Talonflame Y yo creo que Me convence Speon Y a su mariner Este combate Si 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 La verdad es que Me convence Un huevo además A ver si podemos Ganar un tercer combate Amigos O sea Llevarnos dos Dos ganados Y una derrota Ya tiene tiempo Que no hacemos Un 2-1 Como digo Un o sea Si 2-1 Pero a favor No un 2-1 En contra Y 3-0 Ya ni te digo La verdad es que Como que hubo un tiempo En el cual me sentí poderoso Y decía Ya sé jugar VGC Llegaron los nuevos Pokémon Y me dijeron Si 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 tú A ver enséñame Cómo sabes jugar VGC Y pues Valió vergamo todo ¿Sabes? Pero bueno Entra directamente Con Grimpsnall Y con el Urshifu Bueno pues Tiene a Grimpsnall Y vamos directamente Con el pájaro osado A por el Urshifu ¿Sabes? Y que haga lo que quiera La verdad Bueno mientras no se escarfe Es Urshifu Y me tire un Un azote torrencial Y me mate Algunos de mis Pokémon Ya de en fuera Lo demás está bien Lo digo porque Lo más probable es que O sea es que Lo meto en un Terrible dilema Porque debe de decidir Entre meter pantalla De luz O meter reflejo Porque tengo un atacante especial Y un atacante físico Vale pues va con protección Bueno pues igual ya se pume El pinche Urshifu Dependiendo si es escarfe No es escarfe Vale no es escarfe Yo creo que hace puma Al menos que sea Vale sí Sí es este ¿Cómo se llama? Banda aguante Que se me va Se me va la olla Vamos a ver con qué iba El desgraciado Urshifu Supongo que se iba Con azote torrencial Se protegeó con el Grimfnal Bastante bastante raro Que haya hecho eso Y va con el azote torrencial A por mi Talonflame Pues la verdad es que Yo creo que era Más determinante De mi Flurryman Pero bueno La verdad es que Esa fue su decisión Y pues no hay nada Que podamos hacer nosotros Para eso A ver yo creo que Vamos directamente Con Speon O voy con O voy con Azumarill Sí yo creo que voy Con Azumarill Para cargarme con prioridad Al Urshifu Y pegarle bien duro Al pinche Grimfnal ¿Vale? Más que nada Esa vendría siendo la idea Vamos con el Teracristalización Y fuerza Lunara Por el Grimfnal Y vamos No, no, no Con la Coyeta Por el Urshifu Para cargarnoslo Ya de ya Y que no nos esté jodiendo Si se va a proteger Con alguno de los dos Tampoco es que me Importe tanto Yo creo que me lo puede Llegar a cargar ¿No? Porque o sea Quieras tú que no Voy a estar teracristalizado Y voy a pegar demasiado Dezcomunal Tiene como 125 135 de base La verdad ya ni me acuerdo O sea Tiene tanto tiempo Que no veo los stats De un Floremane Ya saben que O sea Como juego más singles Y tal Pues no le presto Mucha atención A veces a este tipo De cosas De dobles Y como el Floremane Está baneado en singles Pues ya la verdad Es que ni siquiera Le presto atención Al Floremane De hecho Floremane Si no fuera porque Lo usan estos videos Ni lo usaría nunca Al pobre ¿Sabes? Estaría ahí olvidadillo Vale Usa detección Ok Supongo que va a tirar El pantalla de luz Vale ¿Qué? Bueno pues Ah vale Si porque debe ser Más rápido que el Grimmsland No supongo No No sé muy bien Que iba a hacer Con el Grimmsland Pero va a ser Pum como mil veces ¿Sabes? Porque no puede No puede tener Dos bandos aguantes Es lo que te iba yo a decir Bueno pues Grimmsland Adiós Y de momento Al Urshifu Que la verdad Me la pela O sea No sé si pensó Que le iba a hacer Full focus Al Urshifu Que tal Pero pues No tenía ni sentido O sea Ese detección Fue el detección Menos Menos cool De la historia No sé ni por qué Digo cool ¿Sabes? Pero bueno De hecho No sé por qué No tiró ni pantalla De luz Ni reflejo Ni nada Bastante raro La verdad es que Este jugador No es muy bueno Que digamos Y bien por mí Porque la verdad Si no Bueno ¿Alguien quiere ver Un Chansey explotar Amigos? Yo sí Yo sí quiero ver Un Chansey explotar Vamos con Urshifu Por acá Y vamos con Fuerza Bruta Por Chansey Chansey como saben Amigos Siempre defiende 100% Por la parte especial Y por la parte Física Es un cagarro Tiene como 35 Algo así De base En defensa Física Igual y a veces Llega a aguantar Porque como tiene El mineral evolutivo Pues quieras tú Que no Pues se duplica La defensa Y ya es más Y aparte tiene Un huevo De puntos de salud Entonces pues bueno Es lo que hay No creo que te la cristaliza Urshifu o si Vale va a te la cristalizar A su Chansey Ya te la esbo fantástica Bueno 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 Que se viene la barrida De Chansey amigos Se viene la barrida De Chansey Ay Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida Con la barrida De que se va a meter El Chansey Bueno igual Y me mete un Onda Trueno A mi Floremane Y ahí sí que vamos a tener Un poquito de problemas No tantos lo he dicho Pero un poquito Sí que vamos a tener Y sí Onda Trueno A por ¿Por qué? Por Azumar El hijo mío Hijo mío Que Azumarill Es muy lento O sea Era metérselo Al Floremane O supongo que Al menos que Bueno Mira la parte positiva Es que me quedo paralizado Con el Con el pinche Azumarill Y así ya no se va a enterar El Mende Que hice una cagadota ¿Sabes? Landorus Ok Bueno pues Landorus me la pela Y yo Ok Landorus me la pela Más que nada Porque o sea ¿Qué me vas a hacer Landorus? Dime qué me vas a hacer Tú guapo Dime qué me vas a hacer Tú guapo Bueno la verdad es que El pinche Chansey Está como de adorno O sea díganme ustedes Que me va a hacer un Chansey Está muy bien Que sea teratipo fantasma Que no le voy a Bueno de hecho Le quito mucho Con bola sombra Ahora que lo pienso ¿Sabes? No me había puesto A pensar en eso Pero sí que es cierto Amigos A ver Agradecería que le eches Un poquito de ganas ¿Vale? A cual no nos quedamos paralizados Le quito un huevo de vida A pesar de estar Este A menos uno Por intimidación Y bueno De un fuerza lunar Yo siento Yo lo siento mucho por ti Landorus Pero te vas para el hoyo ¿Vale? Ahí está Y ahora pues Chansey contra tres Ustedes hagan sus apuestas Amigos ¿Qué dicen? ¿Chansey se carga a los tres? ¿O cómo va el asunto? Vale Me va a paralizar a todos Ahora va a esperar A que me paralice 85.243 turnos En lo que él me mete sísmico A todos mis Pokémon ¿Vale? Esa sería su estrategia Y así me va a ganar Lógicamente es una estrategia Bastante solidaria Bastante este No solidaria no ¿Cómo se llama? Es bastante sólida Vale 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 Sólida Sólida Que se me va Bien Después de mil años Se le ocurrió atacar Y vamos a ver cuánta vida Le quito de un bolasombra A un Chansey La verdad es que le quito Más vida de la que De haber esperado Tiene bolasombra El puto Chansey ¿Sabes? ¿Qué pedo? Y le tiene odio A la Sumar Y por alguna extraña razón Bueno Supongo que porque es Atacante físico Y le pegan más duro Los atacantes físicos A un Chansey O sea Vean Sin estar teracristalizado Ni nada Cuánta vida le quito Chansey Ya te puedes ir rindiendo La verdad O sea Te puedes ahorrar tiempo A ti y a mí Porque si no Pues nada más Vamos a perder tiempo Porque no tienes nada Que hacer Estimadísimo Chansey Pero bueno No me jodas Que me vas a estolear Bueno Amigos Se acaba de ir Mi paciencia Con este Chansey Vamos a meter a Speon Le voy a meter Un estimadísimo Truco Y ya ¿Sabes? Porque la verdad Es que si no Aquí nos podemos Pasar toda la eternidad Y la verdad No es plan De que me pase Aquí 80 mil años Nada más viendo Como un puto Chansey De los huevos Tira hubo curaciones ¿Sabes? Joder Vale Que encima Es cerdito el amigo Que me va a hacer Stull Time O sea Por ejemplo Aquí que se va a pensar Un turno O sea Si ya tiene perdido El combate Ustedes díganme Que turno Se va a pensar El desgraciado Bien Ahí vas con tus Subocuraciones Bueno pues Yo lo siento mucho Pero me la pela ¿Sabes? Me la pela Tus subocuraciones Amigo De hecho Ahora lo vamos a Bueno no Porque tengo Estoy grabando Porque si no Pues ni haría esto Dije Me voy a poner A tirarle fuerzas brutas Y ya está Ahí está el truco Y ya está amigo Ya estás encerrado Ya no puedes hacer Obocuraciones Entonces pues tú dirás Si quieres seguir aquí sufriendo La parte negativa Es que si me tira Bolas sombras Va a pegar bien fuerte Risa defensa Si amigo Tú puedes tirar Tú puedes tirar los riesgos Defensas que quieras O sea Como tú veas O sea La verdad me la pela Tú Tú haz lo que quieras Chansey Haz lo que quieras Guapo Ay Dios mío Con esta gente Que se Se ¿Cómo se llama? Se aferra al último hilo De esperanza De su vida Pero bueno Pinche Chansey O sea El main clock En serio Lo va a aguantar O sea Yo dije El desgraciado Va a tirar de cable Y ya está Pero no eh Y lo peor es que aguanta El desgraciado Y sigue Me parece la mofa esto Amigos Me parece la puta mofa esto Y me quedo paralizado Bueno pues un turno más De Chansey Bueno 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 El Chansey está inmortal ¿Sabes? O sea Yo cuando dije que Chansey Era inmortal No me refería a esto ¿Vale amigos? Por si alguien tenía la duda Ahora me voy a volver A quedar paralizado Con el pinche Ahora se va a retirar ¿Sabes? ¿Por qué? Porque le queda un PS No puede tirar obocuraciones Solo puede tirar risa defensa Bachillar y tal Bueno no Me va a hacer stall time Para que pierda yo tiempo Bueno Dios mío De mi vida Es usted un puerco Pues si amigos En efecto El men se esperó Todo el minuto Que te dan de tiempo Para como decir Pues ya me ganaste Ahora pues lo que voy a hacer Va a ser No jugar Para que así Pierdas tiempo Así me lo imagino Así me lo imagino A ZZIJ Dios mío De mi vida Con esta gente Que me toca ver Mira la parte positiva Es que queda todo Documentado en video Y terminan quemados Por los videos Sabes que este tipo De personas Es lamentable Porque o sea Ya está O sea Si viste que ya perdiste Le das a rendirte O si eres un chillón Tiras de cable Y ya está Pero o sea Yo no sé cuál es la necesidad De estar jodiendo A otra persona Vamos a ver si subimos A rango 6 La verdad no creo Porque el primer combate Pues lo perdimos Como vieron Nos tiramos 1-2-1 Va haciendo inicio De temporada Estamos muy bajo De rango Yo creo por eso Nos encontramos Este tipo de llorones Así que pues bueno amigos Pero ya saben Premio para los que se quedan Hasta el final El código de préstamo Del equipo Que la verdad Me gustó bastante Está bastante sólido Bastante guapo Así que pues Espero en verdad Que les haya gustado Este video No olviden dejar Su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden amigos Seguirme en twitter Porque ahí subo Cuando no subo videos O sea el por qué Y también cuando hago directos Por cierto Que empezamos el domingo Con la liga de tiers De umbe ¿Vale? Este domingo va a ser El torneo de ubers Así que ahí los espero amigos Adiós Cuídense Mr. Twix Gracias por ver el video